Tengo la gobanilla un poco jodida, la gobanilla, eh. Me ha faltado dos horas de ensayo. Tengo la gobanilla chuca chuca. Y no es el reloj. Tengo. Bueno, vamos a tocar borbulería. Acho, ¿quién está fumando tanto aquí atrás, man? Que no soy un pijo. Habla, David, coño. Habla, habla que... Vamos a tocar un tema que se llama Into the Round. Adiós, Ramoto. ¡Ahora, David! ¡Esta es la obra de los técnicos de sonidos que son la honda y de luces y de montaje y de todo! ¡Yo tengo que la cadena y de todas! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!